Las tareas están destrozando los vínculos familiares. Una tarea en casa que se supone realizarse en el hogar a la par de nuestros padres o familiares, esto está siendo cuenta principal de las discusiones en los hogares. ¿Por qué? Porque no todos los padres tienen la disposición de ayudar a su hijo en el hogar. Muchos lo ignoran y esto causa discusiones, que los alumnos se casen, se cansen, se llenen de frustraciones y no terminen haciendo la tarea. Y el resultado de esto es un cero en la asignatura. Para mí las tareas deberían de estar en el nivel de esfuerzo que el niño puede llegar y que necesite un poquito de apoyo para eso, pero no que es un desafío imposible de resolver. Y deberían de estar en el margen del aplico. O sea, yo ya aprendí eso, lo practiqué en clase, apliqué una parte y voy a aplicar el resto en mi casa. Pero no deberían de ser parte del aprendo. ¿Por qué? Porque para eso está el maestro y la maestra que en la escuela sean los conductores, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje. El exceso de tareas en las diferentes materias, matemáticas españolas, genera una sensación de desbordamiento, de estrés. Y al estar estresado el alumno no puede dar el 100% porque son muchas tareas, muchos trabajos, exposiciones orales y de todas las materias que son aproximadamente 8 o 9 materias que todos los alumnos recibimos. Entonces, genera estrés también, quita el tiempo de entretenimiento que puedes tener con tu familia.